Nos conectamos con la marcha, el chavismo está en la calle, decidido a triunfar. ...de esperanza de un pueblo... Así es, agradecemos a los estudios por el contacto informativo desde la parroquia La Pastora. El pueblo revolucionario del manicomio se moviliza en unidad, en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y como pueden apreciar en sus imágenes, un pueblo con alegría, con amor manifiesta y expresa su respaldo a las políticas que desarrolla el gobierno bolivariano para defender y buscar la protección del pueblo. Además, alzan su voz para de forma contundente rechazar las sanciones, las medidas coercitivas y el bloqueo. La movilización parroquial es liderada por la vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales, almirante en jefa Carmen Meléndez, y el vicepresidente de Movilización y Eventos, Nahum Fernández. Además, junto a las estructuras del PSUV, los equipos políticos, movimientos sociales de esta popular parroquia caraqueña que recorre las calles. De inmediato, escuchemos parte de lo que se vive en este momento. Vamos a la bienvenida a cada uno de nuestros compañeros. Bueno, voy a hablar en representación de nuestros 37 jefes de VCHE, de todos los cinco ejes que componen nuestra parroquia La Pastona. Tenemos 640 de proceso electoral, tenemos 111 CLAC, tenemos seis bases de emisiones que debemos fortalecer en cuanto a los comedores, en cuanto a sus casas de protección, de sus casas de salud. Tenemos, ¿verdad? Hemos tenido en varias ocasiones el acompañamiento del concejal Jesús García, pero necesitamos ese apoyo para que este pueblo nos acompañe en nuestras elecciones próximamente. Hemos hecho un trabajo político, social en estos territorios, en los cuales contamos con 85 mil habitantes en nuestra parroquia. Hemos tenido el apoyo en las elecciones presidenciales y en las regionales. Hoy contamos con dos hospitales, uno psiquiátrico y nuestro hospital Jesús Llerena, que está abierto y en disposición para todos nosotros, tanto en lo político como en lo social. Entonces, esta vanguardia estará aquí, de pies, cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez, porque le creímos a Chávez y estamos aquí. Así es, la vanguardia revolucionaria, preparada. Gracias, mi camarada. Bueno, vamos a escuchar a un jefe de comunidad del CLAC, Marcela Simón Rodríguez, Harrison Enrique López. ¡Vamos, Harrison! ¡Que viva la parroquia La Pastora! ¡Que vivan los hombres y mujeres que hacen vida en este territorio pastoreño! Hermanas y hermanos, almiranta Carmen Melente, para mí es un honor, compañero Nahum, para mí es un honor en nombre de toda esta representación de mujeres y hombres, darle la más calurosa bienvenida a este territorio, parroquia La Pastora. Aquí le demostramos, represento, quienes habla este humilde servidor, creyente de este Partido Socialista Unido de Venezuela, de este gobierno nacional liderizado por un presidente de sueños, un presidente que vela por las protecciones sociales, que vela por el interés propio de cada uno de nosotros. Hoy, representando a los 111 jefes territoriales, a los 642 líderes y lideresas que juegan un papel importante dentro de sus territorios, contamos con un total de 85 mil habitantes, en su mayoría creyente de este proceso revolucionario. Y una prueba contundente, nos encontramos a espaldas de nosotros, una VCH que maneja más de 100 mil electores, y estamos seguros que es la batalla contundente para estas próximas elecciones, que es en el año 2023, 2024. Estamos preparados con ideología, formación, con el libro rojo, el libro azul, y sobre todo, teniendo sentido de pertenencia, con los planes de formaciones y de concientización que estamos recibiendo los CLAM, es el momento de seguir profundizando y conociendo la verdadera historia de nuestro proceso revolucionario. Seguir el legado de nuestro comandante eterno, el hombre que sigue luchando y sigue estando dentro de nuestros corazones. Hoy, almiranta, a todos los equipos maravillosos, a nuestras misiones y grandes misiones, al equipo disciplinario político de la parroca La Pastora, a las organizaciones que hacen vida, a las misiones, somos Venezuela, por ahí están las bastas blancas, por allá nos encontramos una lucha de esos abuelos que aún mantienen ese espíritu revolucionario. Un fuerte aplauso, ellos son los abuelos que nos han enseñado a conocer la verdadera historia de nuestra Venezuela. También contamos con un centro deportivo manicomio que alberga aproximadamente más de 60 niños en sus diferentes disciplinas, basquetbol, fútbol y voleibol. También contamos con una Casa de la Cultura que demuestra la venezonalidad de nuestro territorio. También contamos con, ya hablé de la institución, de la UBCHE que maneja el patrón electoral más dentro de la parroquia La Pastora. También contamos con, somos Venezuela, por ahí nos ha visitado Misión Barrio Adentro, inauguramos un complejo deportivo que usted tuvo el placer de formar parte de ese triunfo bajo una organización, bajo una mesa de trabajo. Caracas siempre estuvo presente, la almiranta siempre estuvo comprometida con todos estos procesos y con todas estas líneas políticas que nos regalan nuestro comandante Eterno y que es liderizada y aún seguirá liderizada por nuestro conductor de sueños. Y ese conductor de sueños se llama Nicolás Maduro Muro. ¡Que viva el proceso revolucionario! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que vivan estos hombres y mujeres vanguardia! ¡Que se llegan a las catatumbas a captar todo a través de esa línea política que nos permite nosotros como plataforma irreversible como es el 1x10! ¡Ustedes son lo que hacen, lo que captan todas esas necesidades para que este hermoso equipo político dé las respuestas inmediatas a través de esa plataforma que ha sido un boom! También agradecer que en esta jornada algunos compañeros no formaban parte de las bases de misiones y hoy el equipo de nuestro presidente Nicolás Maduro por primera fase hizo un despliegue a nivel nacional para la entrega de los proteicos. ¡Un sacrificio fuerte! ¡Un sacrificio realizado con amor! Para que conecte e impacte en los hogares más vulnerables de nuestro territorio pastoreño. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. ¡Bravo! ¡Así es! ¡Excelente, camarada! Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano vicepresidente de movilización del partido a nivel nacional de la dirección política, jefe de gobierno en Caracas, Naúl Fernández. ¡Adelante, camarada! ¡Que viva! ¡Que viva la pastora! ¡Que viva! ¡Que viva el sector del IDI sin manicomio! Bueno, compatriota, primero quiero que le demos un gran aplauso a todos estos pocos mujeres que han caminado con nosotros. Aquí hay un mujerero revolucionario por todos lados. Las abuelas revolucionarias, las jefas de comunidad, jefas de calle. También saludar a todos los compañeros que están acompañando a ese poco de mujeres, que también son jefes de comunidad, jefes de calle, hombres revolucionarios. Queremos gritar desde acá, esta es la semana del movilizador histórico de nuestro hermano Darío Vivas, quien cumple tres años exactamente mañana de su partida física. Y vémosle desde acá una gran bulla a Darío el Grande. ¡Felicidades de Caracas para el mundo, Darío! Bueno, compatriotas, en Caracas hemos estado movilizados, en Caracas es la cosa. Y precisamente en los barrios de la ciudad de Caracas se ha visto como la alegría de nuestro pueblo recibe con una sonrisa pintada, con ese grupo de niños, con ese amor increíble que le tienen al proceso revolucionario y lo que nos dicen en estos hogares. Lo que hemos llevado desde acá como mensaje al presidente Nicolás Maduro es ¡Presidente, no te detengas! ¡Presidente, tu pueblo está contigo! Nos sentimos agradecidos por esos mensajes de amor al presidente Nicolás Maduro, que desde aquí le mandamos un gran aplauso a nuestro presidente Nicolás Maduro. Precisamente esto que ocurre aquí, fíjense, movimientos sociales, aquí ha caminado con nosotros el movimiento de emprendedores, desde acá los saludamos, el movimiento de mujeres cacicorquías, movimiento de mujeres de la pastora, la UPB, el PPT, el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda Alianza para el Cambio, todos los que conforman el gran polo patriótico. Ahora fíjense en algo muy importante, ¿qué hemos notado nosotros en cada uno de los recorridos? ¿Qué hemos visto? Pero en principio que realmente durante toda esta etapa de resistencia tenemos que nosotros agradecer el profundo compromiso y la profunda lealtad de nuestro pueblo con el comandante Hugo Chávez, porque sencillamente lo que hizo la derecha y por eso estas marchas y estas convocatorias son en apoyo al presidente Nicolás Maduro contra el bloqueo y las sanciones. ¿Por qué estamos en la calle hoy? Porque el pueblo rechaza contundentemente el bloqueo y las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica. Y es aquí compañeros donde está la cosa, que es que los sujetos después de pedir sanciones, después de pedir bloqueo contra nuestro país, después de asumir una guerra frontal contra el pueblo venezolano para quitar el poder adquisitivo, bueno, ellos creyeron que luego de eso iban a engañar al pueblo, lo iban otra vez a manipular y resulta que la respuesta de nuestro pueblo a nivel nacional ha sido tomar las calles. Más de dos millones y medio de personas se han movilizado en respaldo al presidente Nicolás Maduro y para que se acaben las sanciones, para que los Estados Unidos escuchen que hay un pueblo aquí que está dando una dura batalla y que no se va a rendir. Pero si ellos siguiesen con la guerra, siguiesen con esa fórmula de generar daños a la economía venezolana, aquí también tenemos una respuesta a ello. ¿Quiénes son nuestros médicos, nuestros enfermeros que han asumido esto para ellos? ¿Quiénes son las mujeres que están produciendo en su casa los emprendimientos? ¿Quiénes son? El pueblo que ha asumido la economía popular como una vía para darle respuesta al bloqueo y las sanciones. Y es precisamente, compañero, decía nuestro presidente hace poco y yo lo recuerdo también, mi almiranta, recuerdo muy bien cuando aquí exactamente nuestro comandante Hugo Chávez caminaba por estas calles, exactamente en la pastora, ahí mismo donde está la iglesia, donde llegaba esa plaza que es una plaza histórica de esta parroquia, pero ustedes saben quién caminaba por todas estas calles, ustedes saben quién caminaba por aquí, por allá en el año 96, 97, caminando a pie, un flaco alto que caminaba por aquí por Lídice, por Manicomio, que caminaba con Nelson Blanca, que caminaba con aquellos del MBR 200, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es fundador del MBR 200 y también del Movimiento Quinta República después del PSUV. Y así también ha hecho la convocatoria del presidente a que nuestro pueblo se asuma en movimientos sociales. Ahora, ¿qué hay aquí? Bueno, aquí hay una cantidad de voceros importantes, porque en las casas que entramos cada uno nos ha echado un cuento distinto, cada uno hablaba de la experiencia que ha tenido para poder fortalecer la revolución desde su punto de vista, desde su casa, desde su familia. Pero además, aquí hay una cantidad de líderes que son importantes y que forman parte de la historia de esta parroquia. Jefes de calle, jefes de comunidad, equipos políticos parroquiales y, por supuesto, los voceros que hoy estuvieron acá, que yo quiero darle un aplauso a la principal vocera, una mujer revolucionaria y a este joven también que ha hablado hoy aquí, no solamente para acá para los pastoreños, sino que también está hablando al país, es de su experiencia. Por esas razones, compatriota, creo que hay que mantenerse en campaña permanente contra el bloqueo, contra las sanciones. Hoy el pueblo venezolano, hoy nosotros tenemos cómo hablar con cualquier persona en el país, porque para acá no ha venido ningún opositor a darle ninguna solución al pueblo de aquí de la pastora. Aquí quienes están caminando estas calles desde hace 10 años, desde hace 25 años, son los revolucionarios y las revolucionarias que están desplegadas por todos lados, con el crack, con la medicina. Y por eso, compatriota, yo quisiera que hoy aquí nuestra compatriota, que también es una guerrera del comandante Hugo Chávez, una mujer valerosa, de esas que dan el ejemplo, una mujer revolucionaria, nuestra almiranta Carmen Menéndez, hoy jefa política de Caracas y alcaldesa de Caracas. Entonces también dirijo unas palabras aquí en este espacio, agradeciéndole a ustedes por esta tremenda movilización aquí en la pastora, mi almiranta. Bueno, un saludo revolucionario para toda Venezuela, estamos en vivo por BTV. Miren, miren, qué bonito, qué emoción hemos sentido en el día de hoy, casa por casa salimos allá desde Rancho Grande, caminando. Ahí se ven las imágenes, cómo nos saludaban con amor y con esos mensajes para nuestro presidente Nicolás Maduro, el conductor de Victoria, el gran timonel de Venezuela que está por todos lados, dando directrices a nuestro pueblo, a nuestros gobernantes, para que nuestro pueblo en este momento estemos al día caminando y llevando soluciones con el uno por diez del buen gobierno. Hoy, hoy hemos tenido varias experiencias, tuvimos esta mañana por la parroquia San Juan y en San Juan en un programa que se llama Habla Caracas, cómo hablaban del uno por diez del buen gobierno. Ese es el método de gobernanza de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Pero aquí hemos venido por cada parroquia, ya llevamos ocho parroquias de Caracas con esta gran movilización, pero la movilización es con el pueblo de cada parroquia. Aquí no viene ningún autobús de otra parroquia a caminar en la parroquia La Pastora, ¿verdad? Los que están aquí son pastoreños, todos son pastoreños y pastoreñas, así que aquí no viene nadie con autobús, ¿no? Y aquí le vamos a hacer un reconocimiento a todo este liderazgo, este liderazgo, Nahum, esa letra es pequeña, Nahum, a este liderazgo que está en toda nuestra parroquia La Pastora. Comenzamos con el enlace parroquial, aquí tenemos a Reinaldo Simanca, el enlace del circuito uno, Alexander Isturi, Alia Chaca, ajá, tenemos a la secretaria Zenilda Parra, ahí está Zenilda trabajando por todos estos sectores, tenemos a Víctor Corona como el organizador de nuestro partido, allá Víctor con ese trabajo en movilización y evento, a Joana Ortiz. Joana, con Misiones y Grandes Misiones, Dubrasca Fernández, ahí está Dubrasca, ahí está tu pueblo, mi enlace del eje número uno, Deciré González, aquí está Deciré, mira, anda con su silla de rueda con su silla de ruedas, pero no se para, trabajando de casa a casa por nuestro pueblo. Allí tenemos a la V.C. Canaima, Paola Ortiz, fue nuestra vocera, ¿verdad? Ustedes la escucharon, Paola Ortiz. Tenemos la jefa de V.C. del moderno, Sora Argelia Martínez, aquí está, que la vean. Sora, anda aún, anda de casa en casa, a ella le tocan la puerta para cualquier solución, están dando la cara en cada parroquia, en cada calle, en cada comunidad, por todos nosotros. V.C. Prudencio Padilla, de Yanira Mogollón, ajá, de Yanira, jefa de V.C. de Perú de la actual, Samari Blanco, venga, Samari, para que te vean. Es un reconocimiento a estas lideresas, a estos líderes que están trabajando diariamente por nuestro pueblo. El Bloque de Comunas, José Ibarra, las comunas, comunas o nada. También tenemos aquí, en la redoma del Molino, manicomio, a Deciré González. Que vean a Deciré, ya la nombré. Bueno, compatriota, este es un reconocimiento a todo ese liderazgo, a los que no nombré, a los que están allí, a todos los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes de V.C., todos como uno solo de los cinco ejes de la parroquia, 37 V.C., 107 comunidades y 572 calles que están haciendo ese trabajo en cada calle, en cada comunidad, en cada territorio. Y aquí nosotros vamos a seguir trabajando, aquí nadie baja la guardia, aquí estamos todos cumpliendo esos lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque el comandante Chávez nos dejó patria y aquí seguimos construyendo patria con nuestro líder Nicolás Maduro Moro, lo decíamos hace unos días, aquí en estos 10 últimos años, hemos resistido ese asedio, lo que han hecho la derecha y el imperio, pero aquí estamos, estamos resistiendo al lado de un presidente valiente que no se le ha doblegado a nadie, ni se le doblegará, porque aquí estamos juntos, todo el pueblo, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Ellos creen, ellos creen que el pueblo sufre de agnesia, y que van a venir aquí y que se les olvidó todo, que borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que nosotros, que nosotros, que se les borró el casé al pueblo, ¿verdad que no? Aquí todos sabemos, nosotros humildemente hemos ido comunidad por comunidad, parroquia por parroquia, con la verdad. Así la verdad sea mala, nosotros le hablamos al pueblo, ¿verdad? Aún vamos hablando con el pueblo, con nuestra verdad. Y fíjense cómo son las cosas. Ahora, después que ha pasado tanto, que hemos vivido tantas amenazas, tanto asedio, tanto bloqueo, y aquí estamos, ¿verdad? Con la cara en alto. Pero mira, ayer, ayer ganamos la demanda, ¿verdad? De que le devuelvan a nuestra patria el dinero que tenían congelado allá en Portugal. Que ellos decían que no, que el presidente no era Nicolás Maduro. Ahora, ¿cómo les quedó el ojo? Ahora todo el mundo sabe quién es el presidente de Venezuela, ¿verdad? Ajá, no hay duda. ¿Cómo les quedó el ojo? Ajá, poco morado, dicen por aquí. Les quedó el ojo morado. Por eso es que vamos a ir, ¿verdad? Progresivamente a recuperar todos nuestros activos a recuperar todos los que nos han robado, los que nos tienen congelados en todas esas cuentas a nivel internacional. Aquí está nuestro pueblo defendiendo, defendiendo todo lo que hemos vivido, más de 930 medidas coercitivas unilaterales. Y que cada una se van a ir desmontando, porque aquí hay un pueblo que dice la verdad. Nosotros estamos con la verdad por todos lados. La verdad de Venezuela, la verdad de lo que hemos sufrido a consecuencia de todas estas medidas coercitivas unilaterales. Así que compañeros y compañeras, aquí estamos, estamos dándole la cara al pueblo, recorriendo las calles con el pueblo, abrazando al pueblo y ¿sabe qué es lo bonito? Que todos le mandan un mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguiremos resistiendo, seguiremos en la lucha y seguiremos obteniendo victoria, porque nuestro presidente dice que trabajo en equipo, que trabajo en equipo, así que vamos a seguir trabajando en equipo. Nosotros nada jugamos con el pueblo y con el pueblo estamos trabajando gracias a ese liderazgo de todas nuestras comunidades, que vamos trabajando con las brigadas de soluciones, con las brigadas del agua, con las brigadas de todas las metras, con todas las brigadas, llevándole al pueblo todo lo que necesitan. Pero nuestros movimientos sociales están activos, están trabajando y no van a bajar la guardia, ¿verdad compañeros y compañeras? Aquí está este liderazgo de la pastora que se la juega con el pueblo y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así que presidente, presidente Nicolás Maduro, llevamos ocho parroquias con una gran movilización. Los equipos de movilización están en cada parroquia y cada vez que convocamos, así sea de un día para otro, mire cómo sale el pueblo a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque para nuestro presidente lo más importante es el ser humano. Para nuestro presidente le ha dado prioridad a la salud, le ha dado prioridad a la educación, le ha dado prioridad a los servicios. Y nosotros estamos trabajando con todas estas prioridades. Pero el milagro más grande, el 1 por 10 del buen gobierno. Hoy no los decían, que el 1 por 10 del buen gobierno, ahora ellos no tienen necesidad de ir a una institución, hacer una cola para que les resuelvan un problema. Ahora marcan ahí en el ABEN APP con la línea 58 y le pasan la novedad directamente a nuestro presidente. Y nuestro presidente toma las acciones inmediatamente y allí van las soluciones para el pueblo, porque ahí nos activamos todos los que estamos en cargo de gobierno. Se activan los gobernadores, las gobernadoras, se activan los alcaldes, las alcaldesas, se activa el jefe de gobierno de Caracas, se activan los ministerios, se activan los entes del Estado y ahí vamos trabajando en conjunto, bien articulados para cumplir la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Tenemos patria, tenemos pueblo y tenemos soluciones para nuestro pueblo. Un pueblo movilizado, trabajando para llegarle a todos, a los pueblos más vulnerables, porque tenemos allí cómo planificar. El 1 por 10 del buen gobierno ha sido un milagro, porque para nosotros, los que estamos gobernando también, le podemos decir, presidente, aquí, con lo que no podemos resolver inmediatamente, vamos planificando con la agenda concreta de acción de cada comunidad, vamos planificando con los próximos presupuestos para los proyectos que son grandes, vamos planificando estratégicamente para llevarle solución a todos los proyectos de nuestro pueblo. Para nosotros es una facilidad de ese método de gobernanza de nuestro presidente Nicolás Maduro, llegarle al pueblo donde el pueblo le está diciendo a través de la línea 58 cuál es la prioridad en cada comunidad. Así que compañeros y compañeras, aquí está un equipo de gobierno bien articulado para llevar las soluciones a todos los rincones de la patria y en especial a los rincones de Caracas. Caracas la que siempre vencerá, Caracas la que da el ejemplo, Caracas la que es la cuna de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, y es la cuna de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Caracas la que amaba al comandante Chávez, Caracas la que todos adoramos, Caracas la que es la eterna primavera, Caracas la que estamos recuperando con mucho esfuerzo, y Caracas la que siempre va a estar en la vanguardia. Caracas, Caracas, que viva Caracas, que viva la pastora, que viva el liderazgo de la pastora, que vivan los comuneros y la comunera, que vivan los consejos comunales, que viva el pueblo, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que viva Chávez. Así es. Bien, así culmina la movilización de la parroquia, la pastora, donde se destacó que más de dos millones y medio de personas se han movilizado para la defensa y el respaldo a las políticas del gobierno de la presidenta Nicolás Maduro. En ese sentido, y como pueden apreciar desde sus imágenes, se destacaba y se manifestó que el presidente Nicolás Maduro escucha a su pueblo, lo atiende, que ha dado prioridad a la educación y a los servicios mediante el milagro del uno por diez del buen gobierno, ese que ha establecido precisamente la conexión directa del pueblo con su gobierno. En ese sentido, se destaca que las estructuras de base continúan desde cada calle, desde cada comunidad, desde cada UBCH, en ese trabajo político, social, para la vanguardia revolucionaria. Además, para establecer el camino y de esta manera las victorias de los próximos retos electorales. Es la información y con ella retornamos. Adelante.